Sí, la verdad que lamentablemente el día del maestro en la noche fuimos víctimas de una entradera, entraron por un aula, rompieron ventanas, rompieron rejas y se robaron los ventiladores de los chicos, se robaron la bomba de agua, me dejaron sin un montón de cosas que son fáciles de llevar en mano. Bueno, esto nos generó a nosotros una cuestión de temor y de miedo de que esto volviese a suceder, así fue, a la semana próxima volvieron a ingresar y solo hicieron daño, rompieron cámaras, rompieron alarma, pero bueno, todo eso se rectificó gracias a la ayuda de la Municipalidad de Junín que siempre está presente con nuestra escuelita. ¿Hicieron denuncias al respecto? Las dos veces, la primera denuncia vino la policía de Junín, vino investigación, vino criminalística, porque hasta sacaron huellas, pero bueno, encontramos un ventilador tirado atrás de la escuela, pero el resto no. Y la segunda vez ya vino la policía porque fue a las 3 de la mañana, yo vine al colegio, habían roto la entrada del colegio, pero bueno, destruyeron, rompieron. El tema es lo preocupante, más allá de, obvio que sí, las cosas físicas nos hacen mal que te las saquen, es el lugar, es la escuela. Esta escuela está al servicio de la comunidad de Junín y también de San Martín. Esta escuela es privada, cuota cero. En esta escuela se come, se hace la merienda, colación, atendemos muchas cuestiones de niños con alguna atención diferente, entonces me llama mucho la atención. Yo sé que a veces esta gente no lo hace pensando en el otro, pero yo le pido a la comunidad que así como yo estoy al pendiente, que si suena la alarma, que si ven algo sospechoso, por favor, colabore, que la comunidad de Junín colabore también, porque la escuela no es mía, es de todos. Así es que bueno, era por eso más que nada que lo quería transmitir, bueno, a un canal que yo sé que lo ve tanta gente. ¿Hay cámaras de seguridad acá en la escuela? Sí, a partir de ese hecho teníamos alarma, la alarma sonaba cada vez que había un intento de forcejeo de las puertas, le sumamos cámaras. Así es que ahora sí están las cámaras para visualizar el movimiento, eso no garantiza que vuelva a suceder, pero igual tengo la fe de que nos protege el padre Baggio y de que la gente también nos va a seguir ayudando empáticamente en pos del beneficio de esta escuela. ¿Sospechan de alguien? No quiero pensar en nadie, quiero creer que es alguien que tuvo una necesidad y bueno, y que no tuvo otro camino más que la escuela. Si es así, que tomen un poco de, que tengan dignidad y que digan, bueno, esto es para la escuela. Nos quedamos sin ventiladores, o sea, los chicos a partir de los días de calor no tenemos cómo refrigerarnos. Bueno, sí la escuela, la municipalidad nos dijo que nos iba a llevar con dos grandes que nos robaron acá en la galería, ya después seguramente van a hacer las tomas, eran dos ventiladores industriales que le daban ventilación a esta galería cuando los chicos comen, por ejemplo. El resto, y bueno, veremos entre nosotros que ahora vamos a hacer un bingo solidario, el 26 acá en el Salón Nalón, que está donde finaliza la escuela, para que la gente que colabore, que podamos recuperar algo de dinero para hacer esas compras que tantos necesitamos. ¿Los cartones dónde se pueden adquirir? ¿Qué precios tienen? Acá en la escuela, o el mismo día, el 26 de octubre, en el Salón Nalón, a las 16 horas, ahí van a estar vendiendo, salen tres cartones y un número que participa por otro premio, mil pesos. Eso mismo iba a consultar, bueno, además de los mil pesos, ¿hay otros premios más? Sí, hay bicicleta, hay muchísimos electrodomésticos y muchos vouchers que la comunidad, ya sea de San Martín, de Junín, y amigos personales míos y de las docentes, han colaborado. Así es que eso ha sumado un montón. Los premios son muy tentadores, sobre todo dinero en efectivo. Así es que, ayúdennos, ayudemos a ayudar, y los esperamos ese día. 26 de octubre, Salón Nalón, el bingo solidario para nuestra escuela. Perfecto, bueno, para reiterar lo recaudado para la escuela. Exactamente, siempre. Porque esta escuela no tiene cuota. Vivimos de lo que los papás ayudan y donan, que es muchísimo, y sobre todo, y no me quiero olvidar, la Muni de Junín, que colabora un montón. Nunca nos ha dejado solos. Es más, la segunda vez que entraron, a las 8 de la mañana yo ya tenía un móvil acá de Junín, viendo qué necesitaba. Así es que quiero agradecerlo. Y bueno, uno se siente que no está solo, que tanto la institución escolar como la institución gubernamental, medianamente, apoya y está con nosotros. Sé que tiene un montón de problemas, pero ese día estuvo acá. Así es que, bueno, Comunidad de Junín, los invito a dos cosas importantes. La primera, cuidemos lo que tanto tenemos y no nos cuesta nada, que es una educación sin un arancel. Y la segunda es empatizar con el, si vi a una persona sospechosa, si la escuela suena la alarma, que entre todos vamos a hacer que esta gente no se siga sumando a este delito. Gracias. 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 Gracias.